...por salir adelantada. Se dio la partida en la quinta válida para el juego de 5 y 6. Bastante pareja. Está quedando ahora The Dawson Sonny con Comer Simony el tordillo. Estos dos en los últimos lugares. Rápidamente el especialista saca dos cuerpos de bestaca. Mientras que Liqueano por la parte interior corre en el segundo. Tío Camel se acomoda en el tercero. Doctor Farache corre cuarto en el quinto. Comer Simony se quedó The Dawson Sonny en el último lugar. En plena rectopuesta. Estamos en la quinta válida para el juego de 5 y 6. Y el especialista domina. Se está abriendo un poco. Aprovecha Liqueano para meterse por la parte interior. El caballo Liqueano contra especialista. Tío Camel colocado en el tercero. Comer Simony corre en el cuarto. Doctor Farache en el quinto. Y Dock Sonny corre en el último lugar. Vuelve a enderezar el ejemplar el especialista. Pero sigue la presión de Liqueano por la parte interior. Liqueano igualando con el especialista. Se defiende el especialista. Se abre un tanto ahora para el giro de la última curva. Liqueano por dentro. El especialista por fuera. Brindándonos un gran final. En el tercero viene Comer Simony atropellando por la parte de afuera. Y Tío Camal está cerca allí también en pelea por el tercer lugar. Dura lucha por el primer lugar. Liqueano por dentro. El especialista por fuera. Viene cabeza a cabeza. Liqueano tiende a dominar la carrera. El especialista vuelve por la parte exterior. Se aproxima y gana meta. Domina el de Juan Carlos Pérez. El caballo Liqueano gana la carrera. En el segundo el especialista. En el tercero arriba Tío Cabal. Luego Comer Simony. Posteriormente está arribando el caballo Doctor Farache. Y The Thousand Sun y en el último lugar.